Buenas señores, pues... Hoy va a hacer un vídeo de canal, pero no va a poder ser. Pues me ha llamado Ulises, que él está estudiando en Plasencia, y que el coche no la arrancaba, que la batería no le va. Y en vez de decirle que compraron una nueva, por lo mismo que se ha descargado, dejé alguna luz encendida o algo, pues he cogido una del tractor y le he dicho que ahora voy. Son 45 minutos lo que se tarda de aquí a Plasencia. Así que iremos para allá. Llevo ya ahí las pinzas, la batería, llevo ahí todo. Y a ponérsela. Después meto la suya en carga, no se acuento que esté mal, se valen 100 euros una batería. Nueva, del de Guace 35-30. Así que vamos al ataque. Pues ya vamos llegando a Plasencia, estamos a la rotonda. Viene conmigo el de Fuente Domeu. ¿Cómo es? Fuente Domeu. Ponte Domeu. Ponte Domeu. Habla fuerte, habla fuerte. No, no. Ponte Domeu. Ponte Domeu. Ponte Domeu. Bueno, pues la Puente Domeu esa significa un pueblo grande. Y estamos llegando ya a Plasencia. Esa ciudad es Plasencia. Plasencia es larga. Más larga que un día sin pan. Cuidado, tenemos a Tobias y todas aquí en estas zonas, ¿eh? Pero vamos a 60 por hora. Vamos a ver si llegamos y llamamos a Ulises. A ver dónde tiene el coche. Ya estamos aquí. La batería la vamos a quitar. Está Ulises aquí, quitándola. Buenas. ¿Te has quitado el soporte? He quitado uno. Quita el tornillo de soporte. Pero que este tornillo está medio todo arrojado. A ver si no tengo la fija. Vale, vale. Siente siempre bien la llave. Espérate, que voy a por una llave al maestro. No. Pues vamos a darle a ver. ¿Está la desgracia, tío? Cuidado con la batería una que lleva. Ya tiene un montón de cables lleva, ¿eh? De alta potencia. Sí. Vamos a ir. Este coche la lleva en el maletero. Ahí está. Fíjate, el coche va hasta por arriba, ¿eh? El otro está más... Lo he aflado un poco más. El otro ha aflojado el otro borre, ¿no? Sí, pero vamos, que no ha aflojado el toque. Ahí está. Quitamos este. Vamos a verlo. A ver si ya está aflojado. Vamos a sacar la batería. A ver si lleva algún enganche. Este aquí. Este. Este va con un destornillador. Vamos a arrojarlo un poco aquí. A ver si bien hecho está, que lo tienen subido hasta arriba. Ahí está. Aquí también lleva fusibles, ¿eh? Sí, de un montón de cosas. Vamos a probar. La batería es de 95, pero de 800 amperios. Y de 95. La batería es bien grande. Es que le vamos a poner un poco más chica. Esta es su batería. Sí, voy a ponerle una borra. Voy a ponerla más pequeña. Y vamos a probar a ver qué hace el coche. Ahora. A ver, Ulises. Todavía no la hemos apretado ni nada. Ya funciona la llave. Ya funciona la llave. Dale arranque. Ulises se gasta un buen coche. A ver, dale. El resto. ¿Apágalo? Apágalo porque hay que apretar los tornillos y todo. Dale. Pues ahora apretamos todos esos tornillos y esa batería es el tractor. Y esta la metemos en carga o... Veamos a ver si está mal. Estará mal. Esa batería sí está mal. Pero, porque parece que está mal. Sí. Este coche te va a descartar las llaves originales aquí. Vamos a apretarle el de abajo. No se lo vamos a poner porque esa batería es más pequeña. Entonces, este no se lo vamos a poner. Le vamos a poner solo este. Y vamos a apretar el borne. Esos borne. Ese y este. Sí, apretalo. Eso es con la 8. Apretalo bien. Con la otra. Apretalo primero con la mano. Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Para el otro lado. Este es un BMW. ¿Qué modelo es? E39. ¿Él? E39. El 525 TDS. Este tiene un motoraco y se agrega. Ahora os lo enseño. Bueno, vamos a arrancarlo y a ver, vamos a ver el motor. Ah, pues me se ha olvidado traer la manilla que se había roto y la compré. Arráncalo, arráncalo. Abierto el capó. Mirad que motoraco lleva. Va, como todo lleva. Lo ocupa todo. ¿Eh, David? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Me metemos una alpaca. Me metemos una alpaca, dice. Pues nada, nos vamos ya. Despide, David. A loco. ¿Qué dices? Despide. Pues estamos en Plasencia. Así que vamos al lío. Pájalo ya. Venga, adiósín.